¿Qué onda raza? ¿Cómo les va a ver? Bienvenidos a este video. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ustedes ya conocen de este pueblito, el que le hemos hablado muchas veces, porque aquí vivimos. Y pues hoy queremos mostrarles algo que encontramos para ustedes. Creo que va a ser una magnífica oportunidad para una persona que no le tiene miedo al trabajo o que le sabe de construcción, porque este es un fixer up. De modo que, acompáñennos porque les vamos a mostrar lo que este lugar les ofrece y lo grande que es. Y pues este es nuestro objetivo. Esta casa de tres recámaras, dos baños, 2,804 square feet. Y el precio es solamente $250,000 dólares. Y el pago mensual, no lo van a creer, es menos de $1,700 dólares al mes. Es un estimado, porque en realidad todo varía según tu crédito, el enganche que des. Y también la aseguranza de la casa. Pero en sí, alrededor de $1,700 dólares por obtener esta enorme casa. Ya necesito urgentemente que venga alguien y la cuide, porque aquí los naranjos se están secando. Vean. ¿A los bolitos ya les falta agua? Sí, les falta agua, ya se están secando y cayeron todos los limones o naranjas, no sé. Y nosotros que queremos crecer los de nosotros. Pero vean, todo esto vamos a ver si todo el terreno está acercado porque son cinco acres. Esto creemos que puede ser una buena oportunidad para alguien que quiera terminar esta casa o arreglarla. No sé si sea una construcción nueva o simple y sencillamente están rehabilitándola toda. Aquí les vamos a dejar unas fotos para que vean cómo se ve por dentro. ¡Gracias! 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 Desafortunadamente, Carlos, mi hijo, el que es agente de Real Estate, no nos pudo acompañar para que la pudiéramos ver por dentro. Pero no quisimos perder esta oportunidad de mostrarles este lugar porque es una casa bastante grande en una área de aquí de Landers, California. Un área rural, pero con un terreno muy grande, se ve que solamente tiene encercado, pues yo creo que como dos acres o quizás menos. Así es. Esto, sí, pues es el internet de alta velocidad porque pues ya los teléfonos ya prácticamente se volvieron obsoletos. Pero pues esta casa tiene todo lo que se necesita, agua, luz, ya está toda lista como para venir a arreglarla. Vean lo grande que está. Como les decimos, nosotros no somos agentes de Real Estate, no estamos vendiéndoles nada, simple y sencillamente nos gusta andar mostrándoles a ustedes las oportunidades que hay en esta área porque queremos que la gente conozca estas zonas porque muchos, al igual que nosotros, tampoco lo conocíamos. Por casualidad, hace muchos años llegamos por acá y nos encantó y precisamente por eso queremos que también ustedes lo conozcan, que son áreas donde se puede vivir una vida de rancho, una vida tranquila, crecer tus animales, tener gallinitas o simple y sencillamente vivir tranquilos porque son zonas donde respiras aire fresco y especialmente respiras tranquilidad. Y pues creemos que al igual que nosotros, saliéndose de las grandes ciudades, venirse a vivir a una área de estas es una gran idea, al menos para nosotros nos pareció una gran idea. Vendimos nuestra casa y nos venimos para acá con lo que ganamos de esa casa, compramos cash y nos sobró dinero para poner nuestro negocio o para empezar una vida nueva aquí y tener la casa de tus sueños. En estos cinco acres se pueden tener dos casas por cada dos acres y medio, que es la casa principal, la más grande y luego una casa más pequeña que lo nombramos que la casa de la suegra. Pero precisamente de esa manera se puede hacer, se puede subdividir porque en esa zona ya se pueden subdividir, o sea, partir el terreno en dos y construir dos casas en cada terreno, una más grande que la otra, eso es permitido. Y las puedes rentar o simplemente venderle a otra parte a alguien más. Este terreno está bastante planito, de todo a todo. Vean, aquí tiene todo su sistema, parece que de sprinkles, sí, para que regaran los árboles. Ya tiene unos árboles muy grandes, sí, hay muchos tubos, materiales de construcción. Y pues sí, nada más están cercados, yo creo que un acre y medio. Sí, está cercado muy poquito. Pero pues más que suficiente, por eso es de que pusieron esta puerta aquí atrás. Como ustedes pueden ver, aquí se ve que también iban a plantar árboles. Ahí hicieron nada más los huecos, los hoyos. Pero, pues por alguna razón ya no continuaron con su sueño. Esta casa tiene su buen aire acondicionado, tiene que ser un aire acondicionado central, por eso lo pusieron ahí arriba. Que acá en estas zonas es muy eficiente los swan coolers. Muchas casas tienen los dos sistemas. El swan cooler es cuando está el clima como ahorita, seco. Pero en pocas ocasiones, cuando se vienen las tormentas esporádicas en estos tiempos de calor, entonces se pone húmedo y ya el swan cooler no es tan efectivo. Y precisamente por eso tienen el aire acondicionado. Pero se puede ver también ahí en ese otro garage que tienen un sistema solar. En este otro lado de acá también hay paneles solares. O sea que hay una gran ventaja ya en esta casa. Ya tiene ahí los paneles solares. A la hora que se venda, pues va a ir incluido todo. Desafortunadamente todo lo que plantaron está muy tristito, le hace falta agua. Pero todo esto que tienen cercado es más que suficiente para lo que tú quieras. Y pues claro, ya la persona que lo agarre puede hacer el plan de cercar todo. Aunque sea con el fence ese que es para caballos, ese es mucho más barato. O como nosotros le decimos, comprando rollos aquí y allá, usados. Porque en algunos lados los quitan y que los cambian o no sé. El chiste es que en muchos lados venden este chain link ya usadito y te lo venden bien barato. Igual con todos los tubos y todo. Y así fue como nosotros cercamos dos acres y medio. Y no nos salió muy costoso. Realmente gastamos muy poco en eso y tenemos cercado. Vean todo lo que hay aquí. Todo este material. Estos cubos de vidrio tan grandes. Estos son para tener un hermoso lugar allá adentro. El chiste es saber dónde ponerlos. Pero aquí están. Aquí hay macetas. Esta casa está esperando que alguien venga y le dé amor. Y mucho trabajo. Alguien que trabaje en construcción. Creo que la remodelación ya sería bastante sencilla. Porque nada mayor es lo que necesita la casa. Son tres recámaras, dos baños, 2,800, cuatro pies de construcción. Tiene su garage para dos carros. El terreno es más o menos desde aquí, desde allá de la esquina. Desde aquel poste de allá de la esquina. Hasta este otro de acá. Hasta este de aquí. Y luego hasta el fondo. Hasta por allá. Yo pienso que simplemente dobletearle está bastante grande. ¿Qué más? En realidad cinco acres son dos hectáreas. De modo que echenle rayas qué tan grande es ese terreno. Y completamente flat. Para alguien que tiene un troque fácil. Aquí lo acomoda. Que tienen arbis o barcos. Aquí hay espacio para todo. Y como les decimos, nosotros no estamos tratando de venderles esta casa ni ninguna otra. Lo único que estamos mostrándoles es las oportunidades que hay en estas áreas. Y que vean que realmente saliéndose de las grandes ciudades puede conseguir uno algo más barato. Y que se puede vivir una vida tranquila en estas zonas. Precisamente por eso es de que estamos haciendo estos videos. Porque sabemos que muchas personas están deseando salirse de ciudades como Los Ángeles para crecer a sus hijos, para evitar que caigan en pandillas. Les voy a decir que fue lo primero que nosotros pensamos. Porque empezamos en Los Ángeles. Compramos nuestra primera casa en el sur central de Los Ángeles. Un área que realmente en aquel tiempo estaba peor que lo que está ahorita. No duramos mucho tiempo ahí. En cuanto pudimos nos salimos por lo mismo. Porque yo me di cuenta que no era un buen lugar para que mis hijos crecieran. De modo que creo yo que muchas personas están en la misma situación. Que quieren salirse de ahí. Y lugares como estos es lo que les ofrece. Una vida tranquila. Tengo familiares que hicieron eso. Se vivieron con sus hijos pequeños. Y aquí los crecieron. Gracias a Dios. Todos se lograron. Todos ya estudiaron. Muchos de ellos ya se casaron. De modo que, créanlo. A veces sucede que los niños son los que menos quieren venirse para acá. Pero conforme van viviendo y que van viendo la vida. Se enamoran de estas áreas y ya después ya no se quieren ir de aquí. Lo mismo pasó con ellos, con mis sobrinos. Al principio no les gustaba. Después, ya que se casaron, se fueron del pueblito. Duraron unos 6, 7 meses. A veces, a veces un año. Y regresaron. Ya todos están viviendo en esta zona. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ven que es una vida muy distinta a la de la ciudad. Mucho muy distinta. Y pues esta área de Landers está muy bien ubicada. Porque esta área está muy cerquita de la ciudad de Yacabali. Yacabali está aproximadamente unos 10 minutos ya de aquí. Hay 4 principales calles que te llevan directamente a Yacabali. Ahí puedes encontrar todo lo que tú quieras. En esta zona hay escuelas. Pero también de aquí ya están cerquita las escuelas de Yacabali. Los bases vienen y recogen a los niños y los regresan. Porque así es la manera. Ahí están las escuelas de todo tipo, desde primarias, medianas, o sea, la middle school, la high school y el college. Y por supuesto también hay escuelas de iglesias, tanto cristianas como católicas y pues de diferentes denominaciones. Porque son escuelas privadas. Pero como les digo, todo está cerca. El mar, pues lógico, nos queda un poco más lejos. El mar que nos queda más cerca es San Diego. Y también, si puedes salir a México, están las playas de Rosarito. Que es para que vayas a pasarte un buen fin de semana. Y vean el barrio. Realmente está lleno de casas aquí. No estás al desolado, ni mucho menos. Es un lugar con bastantes casas. Para las personas que no conocen estas áreas, pues yo los invito a que vengan, conozcan. Este es Landers, California. Y Yacabali, California, que son los que están aquí cerquitas. De modo que vengan, conozcan y juzgan por ustedes mismos. Porque mucha gente tiene miedo a estas áreas. Ah, es el desierto. En realidad, es una área semidesértica. Estamos pegadas a las montañas de San Bernardino. Ya en esta área de acá, le llaman las montañas de San Gorgonio. El área, pues sí, es donde empieza el desierto. Por eso es una área semidesértica. Pero, créanlo, no es tan malo como ustedes creen. El clima lo juzgan en las news de que, wow, subieron ya 105 grados. Pero son 105 grados secos. Cuando es un clima seco, es como si fueran 85 grados en otros lados, cuando tienen un clima semihúmedo. De modo que no es tan malo. Veanlo, ahorita estamos en una ola de calor y aquí andamos en el sol. Y no nos está pasando nada, porque no está tan fuerte. Está vienteando un poco y ayuda. Pero realmente para acá no nos subió tanto el calor. Estamos a, lo máximo que nos ha subido es a 98. Los meses más malos son los meses de julio y agosto. Y solamente a las horas pico. Ya pasando de las 4 de la tarde empieza a bajar y ya por la noche refresca. Es raro cuando en la noche todavía está caluroso. De modo que vengan, conozcan, juzguen por ustedes mismos, échenle rayas. Porque hacer una decisión de moverse de un lado a otro, se tiene que pensar muy bien. Para las personas que todavía trabajan, pues los trabajos están cerquitas. Ya a Cavalli a 10 minutos, ahí lo puedes encontrar trabajo en el ramo de la salud, cuidando personas en las clínicas, en los hospitales. O sea que ahí ya Cavalli es un lugar de mucha gente retirada. De modo que sí necesitan mucha ayuda. Tanto para las limpiezas de las casas, como para llevarlos a las citas con los doctores. Y todo ese tipo de trabajo que el gobierno le paga a las personas porque ayudan a estas personas mayores. Ahora también hay muchas tiendas y muchos restaurantes. Porque como es un lugar para gente retirada, pues ellos comen mucho en restaurantes. De modo que hay restaurantes de todo tipo. Y si no te puedes acomodar ahí, pues ya les he dicho en otros videos. Ahí está Palm Springs y Desert Hot Springs. En realidad, de estas ciudades no están muy lejos de aquí. Y te ofrecen trabajo de todo. Ahí tenemos videos de todas estas ciudades que les estoy mencionando. Métanse al canal y para hacerlo es bien sencillo. Solamente háganle clic al nombre del canal, que es esto y lo otro. Y de ahí les va a mostrar unos cuantos videos. Pero si le hacen clic a videos, les va a mostrar todo el contenido del canal. Y ahí van a encontrar videos de la ciudad de Palm Springs. Videos de la ciudad de Desert Hot Springs, que es donde hay mucho trabajo también. Videos de Yacca Valley. Y no se diga de aquí de Lander. Para que conozcan realmente lo que es Lander. Pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y espero que lo sigan haciendo en los siguientes videos. Hasta luego. Bye. Y las compa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!